Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Wadowice, 1920, el Vaticano, 2005. Hace 16 años pasaba la eternidad Juan Pablo II, el Papa peregrino. Su audacia misionera, sus años al frente visible de la Iglesia, su ejemplo ante la cruz de la enfermedad, su cercanía a los jóvenes, todo ello nos lleva a agradecer su presencia providencial en la Iglesia. Con él entramos al umbral del nuevo milenio, invitados a remar mar adentro sin temor con las esperanzas puestas en América y la nueva evangelización. Es muy recordada su visita a nuestro país en 1988, ocasión en la que canonizó al primer santo paraguayo Roque González de Santa Cruz y sus compañeros Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado, que Cristo ha señalado para acércanos a Él. Devuélvele, devuélvele con fe inquebrantable, ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer bien está a mi alcance, pero no en realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñame la discreción y la sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Tú eres bueno y haces el bien. Enseñame tus mandamientos. Enseñame tus mandamientos, Señor. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Enseñame tus mandamientos, Señor. Nunca me olvidaré de tus preceptos. Por medio de ellos me has dado la vida. Sálvame, porque yo te pertenezco y busco tus preceptos. Enseñame tus mandamientos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud. Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede. Y cuando sopla viento del sur dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas. Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la sabiduría del Evangelio, la sabiduría de San Lucas, capítulo 12, del 54 al 59. Tres partecitas hoy tiene este Evangelio, o por lo menos en una macroestructura de lo que nosotros encontramos aquí, que es muy importante, que lo tengamos en cuenta, en consideración, que veamos un poco y cómo podemos caminar con este Evangelio tan hermoso y tan rico, queridos hermanos. Es el momento del Evangelio en el cual el Señor va apretando un poco el torniquete con nosotros. Hoy nos llama y nos invita a utilizar una de las cualidades y capacidades que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios que tiene que ser continuamente reflexionada. Tenemos que entrar en la reflexión. Es decir, tenemos que reflexionar. Reflexionar desde la palabra de Dios, entendiendo lo que el Señor nos va pidiendo y cómo el Señor nos va pidiendo hacer este camino que es tan importante. Y entonces, por eso, estas tres partecitas, como les decía. En primer lugar, comienza diciendo una experiencia de lo que Jesús está viendo en la población, en la gente. Cuando ven una nube que se levanta en occidente, ustedes dicen que enseguida va a llover, o si no, dice, cuando sopla el viento del sur. Ciertamente que ellos están vientos uñas, digo, a ver viento norte, porque estamos en otra parte. Y entonces dice que hará calor y así sucede. Pero después de Jesús, una vez que termina esta partecita, como introducción, vea la premisa. O sea, te llama la atención. Te está llamando la atención a través de estos dos ejemplos, de la lluvia o del calor. y cómo ustedes son capaces de discernir y entonces son capaces de discernir enseguida y eso es tan fácil, es tan fácil cuestión de mirar entonces sí, hoy va a ser mucho calor enseguida hipócritas, igual el Señor nos dice, ¿por qué? porque dice, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo cosas externas cosas externas, saben discernir saben mirar, se dan cuenta ¿saben qué vale formarlo? bueno, ¿y cómo entonces no saben discernir el tiempo? el tiempo presente aquí viene el caracú estás entonces en el centro del Evangelio, querido hermano aquí con esta frase, escuchando, ¿verdad? cuando el Señor te está diciendo, ¿verdad? a cada uno de nosotros nos dice ¿cómo entonces ustedes no saben discernir el tiempo presente? va, dice discernir el tiempo presente discernir el tiempo presente se refiere a tu propia existencia a tu propia vida entonces es mirarse es entender qué es lo que nos pasa qué es lo que pasa en el mundo cómo estamos viviendo cómo nos relacionamos qué es lo que tenemos como centro como leitmotiv como idea central como GPS peñandero cobebe va, el haya usea en síntesis la yaeta peñandene m va, el haya hipotaba ya estas son las frases que nosotros tenemos que entender cuando Jesús nos está diciendo ustedes entonces ¿cómo nos saben discernir? el tiempo presente tienen que discernir el tiempo presente discernir el tiempo presente significa esto, ¿verdad? entrar profundamente en lo esencial y en lo fundamental esta es la presencia de Dios esto es lo que el Señor verdaderamente está mostrándonos en el día a día en lo cotidiano ¿cómo es que ustedes no pueden discernir eso? vayan a la pelleja ahí va, ahí va la ecuaina estamos en la mondajaj estamos en la doña candidata pero hay que ver ¿cómo ustedes no pueden discernir? ¿cómo es que no se dan cuenta? ¿qué badulaki o qué personaje se está presentando? es una pelleja ¿cómo es que ustedes no pueden discernir eso? ¿cómo pueden discernir cosas externas? ¿pero cómo es que no pueden llegar a discernir el corazón del hombre, verdad? ¿cómo es que no pueden discernir cómo esa persona se está manifestando o esa persona que está ahí al frente de tu comunidad o al frente de tu familia o al frente de una institución está manejando las cosas, verdad? ¿cómo es que no pueden discernir? muchas veces, claro uno hace ese discernimiento, verdad? pero yo mismo tengo muchas experiencias en ese sentido, verdad? cuando uno quiere hacer bien las cosas cuando uno quiere arreglar las cosas y vas a vender la reyapovaya la discernimiento y aquí justamente nos está echando en cara a Jesús entonces, ¿qué quiere decir eso? discernir el tiempo presente discernir el tiempo presente ¿cómo es que no te das cuenta? o ¿cómo es que viene y que te hace grandes discursos pero grandilocuencias, verdad? a gente movida a cambia pala a la mundo por las calles por los asfaltos en fin cosas así impresionantes, verdad? que nosotros estamos viviendo entonces no es simplemente el ver o el no ver porque aquí entonces discernir el tiempo presente quiere decir un compromiso lo que Jesús nos está pidiendo y nos está diciendo ¿verdad? porque entonces el famoso ñembo vea la ñembo la hipoileita oiga entre los de este ñembo ñembo pero entonces ahí nosotros utilizamos la otra carita nuestra el ñembo taue entonces ¿entendás? es la de taue porque te da y cuada ponayina hay entonces discernimiento en síntesis Jesús nos está diciendo pego pepilla página pego peicuada página pero peñembo taue y eso no es cristiano eso no es cristiano entonces tenemos que confesarnos y tenemos que decir ¿verdad? ante el Señor Señor yo me estoy engañando a mí mismo cuando no quiero confrontarme con la realidad cuando no estoy haciendo ese buen discernimiento del tiempo presente porque cuando hablamos queridos hermanos de discernimiento nosotros estamos hablando de diferenciar bien lo que está bien y lo que está mal Jesús nos habla de eso discernir significa tener la capacidad eipurulane acá la inteligencia es para eso para discernir lo bueno de lo malo entonces evidentemente que después vendrá el hecho de decidir y para eso vendrá la libertad decidirnos por lo bueno en el seguimiento de Jesucristo que así sea que así sea queridos hermanos vamos a invocar al Señor y vamos a presentar todas nuestras oraciones y súplicas en este momento a cada intención respondemos Señor que seamos generosos Señor que seamos generosos por nuestra iglesia para que lleve siempre consuelo y bondad de Dios a todos los hombres oremos al Señor Señor que seamos generosos por el Papa los obispos sacerdotes religiosos religiosas y laicos para que sepan interpretar los signos de los tiempos y muestren correctamente los diversos escenarios sociales oremos al Señor Señor que seamos generosos por nuestros enfermos para que estén siempre bien atendidos por profesionales competentes oremos al Señor Señor que seamos generosos por nuestras familias para que luchen a lograr el objetivo trazado y respondan a sus necesidades básicas oremos al Señor Señor que seamos generosos por nuestros difuntos para que reciban la salvación por la misericordia del Dios Padre oremos al Señor Señor que seamos generosos Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones y súplicas que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo porque tú eres nuestro destino yo te presento Señor el pan y el vino mis esperanzas de un cambio vivo yo quiero estar Jesús contigo Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un hombre nuevo bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor estos dones con un corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te lavan todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros a una con los ángeles cantamos tu gloria diciendo alegremente santo 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 es el Señor bendito es el que viene en nombre santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate también Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo con todos los Obispos que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad te pedimos también Señor que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia te pedimos humildemente Señor que te acuerdes de cada uno de nosotros con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco merezcamos Señor por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén vengan a mí los sedientos y los que sufren dice el Señor vengan a mí y con sus penas con sus dolores yo soy su Dios yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán jamás tendrán ser yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré vengan a mí vengan a mí con sus cargas que sus pecados yo perdonaré vengan a mí humildemente y misericordia y misericordia yo les mostraré yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré y más blanca que la nieve tu alma radiante yo la dejaré yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán ser yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré vengan a mí con sus penas con sus dolores yo soy su Dios oración final concédenos Padre que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Madre de Dios tú que todo siente oye mi voz yo te llamo y te digo mamá he caído tantas veces vacío estoy le he huido siempre a la verdad no he encontrado aún la felicidad necesito de tu luz llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré le diré que haga otro de mí que se olvide de lo tonto que fui a mí a a a a a a a a a María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo 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 nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original desde el primer... Y les dio el poder para expulsar demonios y curar todas las enfermedades. La Arquidiócesis de la Santísima Asunción les invita a las jornadas de liberación y sanación con el Padre José Antonio Fortea y el Padre Víctor Luis Cabañas. Este 23 y 24 de octubre de 2021, en el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado, Asunción, Paraguay. Más informes al 0994 381 348. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos. La pereza. No querer hacer nada. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice ese talento. Esa es la pereza. No producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia. Es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Recibí una carta de San Pablo a los romanos, capítulo 7, versículos 18 al 25. San Pablo me escribe hoy, ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Me quedé pensando, qué importante que eso nos explique cómo es estar con un cuerpo preso de la muerte. Pero por suerte el Salmo 118, que es larrísimo, agarra casi toda la Biblia, no tres Biblias, la única, la que tiene la Iglesia católica. Las otras son copias modificadas. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. Para eso hay que ponerse a leer la Biblia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Si viene una nube, sabemos que va a llover. Se firmó un plan de aborto y no sabemos lo que sigue. ¿Cómo es eso? Ya se quieren poner a casar celeste con celeste, rosado con rosado, nena con nena, varón con varón. ¿Y qué más se traen? Estemos atentos a la palabra. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos encontramos hoy con la lectura que nos propone la Iglesia pedagógicamente, que nos anima, que nos entusiasma y nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 7, 18, 25a. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y Pablo. Pablo entonces aquí quiere mostrarnos lo que él está pensando, cuál es su teología, cuál es la revelación divina y cómo él está reflexionando sobre Dios que actúa en nuestra vida y sobre todo Dios que nos encamina hacia la resurrección. Hermanos, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad que deseando hacer el bien se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Cristo Señor nuestro. O Papona lleva, eh. Ave, San Pablo, que nos está diciendo gracias, ¿verdad? A Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y él justamente está hablando de su debilidad, de sus pecados. A pesar de que después dice, bueno, todo esto, lo pasado tiene que ser pisado. Se vuelve a preguntar, esta es una pregunta retórica, porque entonces, ¿quién te librará de tus vicios? ¿Quién te librará de tus pecados? Al final, Pablo le da esa respuesta, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿quién me librará de esta condición mortal? Desgraciado de mí, hey, Pablo, no me lleva. ¿Por qué? Y porque justamente lucho, lucho contra todo aquello que es negativo, contra aquellas inclinaciones que yo tengo y que son inclinaciones pecaminosas. Pero cuanto más lucho parece que igual, llega, llega. Pero entonces aquí nos presenta de una manera positiva, porque dice, al final de cuenta, ¿ante quién me voy a presentar? ¿Quién me librará de esta condición mortal? De esta condición, entonces, que me lleva simplemente al pecado? Porque él mismo dice, ¿verdad? No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. No hago el bien que quiero. O sea que muchas veces ya calcula, lleva, ya, 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 ya ¿Se dan cuenta entonces? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Que muchas veces nosotros hacemos de nuevo ese mal que nosotros habíamos dicho y íbamos a comenzar a comprometernos. Es la fuerza del mal. Y por eso esa pregunta dice, ¿Quién verdaderamente me librará de esta condición mortal? Y el único que nos puede librar, queridos hermanos, es el Señor. Porque si nos adherimos al Señor, consecuencia de un adherirse al Señor, ciertamente será la vida de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.